Imbabura es una provincia privilegiada. Tiene la mayor luminosidad del país y aquí se pueden implementar proyectos solares, fotovoltaicos. O sea, hasta el momento están 100 kilómetros, dijo usted, de vías intervenidas por la prefectura y su meta es 150. ¿Qué va a pasar al resto de la administración? Imbabura ya está exportando aguacatejas, está exportando mango, granadilla. Hay tantos productos que pueden irse sumando arándanos, por ejemplo. Pero, pero, prefecto, ¿cómo van a manejar si es que les adjudica a ustedes la administración del tren? Richard, ¿y cuáles son precisamente estas acciones que se han tomado decisiones, además, desde la prefectura para enfrentar esta crisis energética? Lo que necesita este momento el país es la articulación, la coordinación, dejar de lado cualquier tema político y resolver lo que en este momento demanda la población. Saludos con todos. Estamos desde la prefectura ciudadana de Imbabura en un diálogo con el prefecto Richard Calderón Saltos. Mi colega periodista me acompaña en estos próximos minutos, donde conoceremos temas de la provincia, inversión económica, emergencia energética, cómo ha enfrentado este organismo provincial, la misma, y temas de coyuntura local y nacional. Bienvenido al señor prefecto y bienvenido también a mi colega Edwin Tauquiza. Edwin. Muy amable, Mónica. Gracias por esta muy buena oportunidad. Gracias, señor prefecto, por abrir un espacio donde podemos acercarnos a la labor que hacen las autoridades en esta crisis energética que nos afecta a todos. Sí, para mí es un gusto compartir con usted, Mónica, Edwin. La población está muy preocupada por lo que está pasando. Esta crisis energética ocasiona también problemas económicos. Y como gobiernos locales que estamos permanentemente conversando con la gente, estamos tomando acciones inmediatas, urgentes, para aliviar esta problemática. Richard, ¿y cuáles son precisamente estas acciones que se han tomado decisiones, además, desde la prefectura, para enfrentar esta crisis energética en lo que vamos poco más de un mes? Bueno, hay acciones urgentes. Por ejemplo, hemos habilitado el hall de la prefectura, los auditorios, para que los jóvenes, los estudiantes, los profesionales puedan utilizar los espacios, tanto del edificio central como del edificio Warmi, para que puedan tener internet gratuito, energía eléctrica. Hemos activado el COE provincial, hemos coordinado con el Bel Norte que, a pesar de estos cortes, se priorice las estaciones de bombeo de agua potable, se pueda siempre tener energía eléctrica en las áreas de salud. Si bien no es competencia de la prefectura la dotación de energía eléctrica, estamos actuando, coordinando, para que con los municipios que son parte del COE provincial, con los gobiernos parroquiales, con las instituciones, podamos trabajar de manera emergente, de manera urgente, para que se pueda paliar este problema. Y hay propuestas que también son estructurales. Imbabura es una provincia privilegiada, tiene la mayor luminosidad del país, y aquí se pueden implementar proyectos solares, fotovoltaicos. Estamos proponiendo que estos terrenos de IACHE, que no están siendo utilizados, que hay ciertas áreas que no afectan el proyecto inicial, podamos instalar al menos 20 megas, para que se pueda contribuir a la oferta energética en la provincia. A propósito del tema IACHE, en las últimas horas, los estudiantes que allí estudian y que pernoctan en la residencia universitaria, están atravesando una situación difícil, precisamente derivada de la falta de energía eléctrica. Ellos han afirmado que están en riesgo, incluso los equipos, la supercomputadora y demás. ¿Usted plantea el proyecto con IACHE? No sé, desde la óptica del gobierno provincial, ¿qué podemos hacer para un poco paliar lo que están viviendo ellos, y luego poder plantear con mayor firme ese proyecto que usted tiene en IACHE? Hoy me reuní con los profesores de IACHE en la mañana, y precisamente hay esa preocupación. ¿Bien podríamos con estos proyectos que se instalan en IACHE, utilizar energía eléctrica para garantizar el funcionamiento de los laboratorios, y de otros equipos que están al servicio de la universidad? Y además, entregar al sistema interconectado, del que se beneficiaría también toda la provincia, esta energía. ¿Pero cuáles han sido las respuestas desde el gobierno? ¿Se le ha planteado que esos terrenos pasen a la prefectura? ¿De alguna forma esto? ¿Ha habido respuesta del gobierno? Lo que necesita este momento el país es la articulación, la coordinación, dejar de lado cualquier tema político y resolver lo que en este momento demanda la población. Nos hemos reunido personalmente, hemos enviado los oficios solicitando, esperamos que exista esa voluntad política del gobierno central. La prefectura está lista para trabajar, tenemos identificados los lugares, hemos conversado con el Banco Interamericano de Desarrollo para que nos dé un crédito de 20 millones. Con esto podríamos, sin ningún problema, instalar estos 20 megavatios, e incluso unos 80 más ya con alianzas privadas. Queremos resolver el problema y queremos ser parte de esta solución. Yo, más bien, aprovecho este espacio para hacer un llamado al gobierno nacional a que nos entregue estos terrenos, así como también estamos pidiendo desde enero el ferrocarril. De concretarse la entrega de esos terrenos al GPI, su proyecto, una parte va destinada a la generación de energía solar, pero el resto de terrenos que ahora mismo están un poco improductivos, por no decir abandonados, ¿hay algún proyecto concomitante, paralelo, para aprovechar ese espacio? Esa es mi, de alguna manera, desesperación, porque teniendo la infraestructura, teniendo los terrenos, y han venido acá varias empresas, una de arándanos, por ejemplo, me dice, Richard, necesitamos 200 hectáreas para cultivar arándanos, y estas generarían empleo a la gente de la zona. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que la Cenecid e Inmobiliar nos entreguen a la prefectura y nosotros facilitar a estos intereses de inversión privada. Esparragos, otros nos han dicho, se puede sembrar incluso la caña para el ingenio. Ingenio. Aguacate. Y si bien en algún momento el proyecto central, en el caso de los arados, no son productos de ciclo corto, se podrían incluso reubicar. O sea, tenemos que aprovechar estas 5.000 hectáreas. Existe... Ustedes pondrían los recursos económicos. Nosotros daríamos, por ejemplo, si nos entregan a nosotros las 5.000 hectáreas, de estas 200 daríamos un convenio y arrendaríamos a los interesados en arándanos, para citar el ejemplo puntual. Lo que queremos es que se utilice los recursos que tiene en este momento la provincia disponibles. Pero no es que les han dicho que no, solo que no han tenido una respuesta por parte de los organismos, que entiendo será Cenecid, el Ministerio de la Productividad. O sea, nos han dicho que están analizando, que tienen algunas intenciones, pero queremos ya una respuesta definitiva, ¿no? Ahí tienen un inconveniente de algunos pagos pendientes al municipio de Urcuquí. Incluso hemos hablado con el alcalde, estamos listos para llegar a un acuerdo tripartito. Es decir, acordar con el municipio de Urcuquí que la prefectura puede hacerse cargo de esa deuda y que los terrenos pasen a la prefectura. Hay tanta voluntad desde la prefectura. Lo que queremos es que efectivamente se dé esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno. En cuanto al proyecto de generación energética en Yachay, ¿qué inversión se destina para ello y cuánto para la producción agrícola? Y si es que los estudiantes de Yachay podrían formar parte de este proyecto porque se están formando a ese nivel y ellos podrían ser parte también del funcionamiento del proyecto una vez que esté ya equipado. Sí, un mega utiliza, para hablar en números cerrados, una hectárea aproximadamente. Y un mega cuesta un poco menos de un millón de dólares. Con 20 hectáreas ya podríamos tener esos 20 megas, que no es mucho relativamente para el aporte que se puede generar. Y la intención es de que los mismos estudiantes, los profesores, también fue un tema de conversación estos proyectos, estamos también dispuestos. Es decir, hay la voluntad de la prefectura con el financiamiento, hay la voluntad de la universidad de Yachay. Están los terrenos ahí listos. Claro. Y hay la necesidad de las asociaciones. Y hay la urgencia de energía eléctrica. Vamos, es cuestión de ponernos de acuerdo. Las hidroeléctricas pequeñas que existen actualmente en algún cantón de la provincia, ¿no abastecen? ¿Se justifica, por lo tanto, que Yachay puede entrar en esa cadena de producción energética con este nuevo sistema de energía solar? La demanda es de más de mil megas en el país. O sea, cualquier iniciativa hidroeléctrica, eólica, suma. Y hace pocos días, en esta semana, nos reunimos también con Select, que ya nos ha explicado el proyecto geotérmico de Chachimbiro, que llegaría a 50 megas. Un proyecto muy interesante también para la provincia de Imbabura. Yo creo que desde todas las metodologías se tiene que aportar de manera urgente a la oferta. De concretarse estos proyectos, ¿cómo sería el manejo? ¿Cómo se administraría? Entiendo que Melnorte podría comprar energía o formarse otra empresa para administrar, por ejemplo, el tema de Yachay con su producción de energía solar. Tenemos el borrador listo para la creación de la empresa pública de desarrollo estratégico para la provincia de Imbabura, que ejecutaría este proyecto, se entregaría al sistema interconectado que lo distribuye Melnorte y estaríamos inmediatamente generando electricidad. ¿Es un modelo de gestión sustentable en el tiempo? Sustentable, rentable, porque en cinco años recuperaríamos la inversión. El costo del kilovatio de energía solar está aproximadamente en 4.7 centavos. Lo podríamos vender hasta en 9, es decir, al doble. Y podría pagarse el crédito al BID sin mayor inconveniente. Pero para terminar con esta primera parte, ¿quiénes serían los beneficiarios? La provincia. La provincia como tal. Los estudiantes de Yachay, las empresas privadas, la manufactura, los restaurantes. O sea, la provincia sería la prioridad del resultado de lo que sería parte del sistema interconectado nacional. Alimentaríamos las subestaciones que brindan la electricidad a la provincia. Ok, listo. Estamos dialogando con el prefecto de la provincia de Imbabur, el economista Richard Calderón Saltos, en esta primera parte, junto a mi colega Edwin Toakiza. Continuamos con este diálogo con el prefecto de la provincia de Imbabur, el economista Richard Calderón Saltos, y junto a mi compañero Edwin Toakiza. Señor prefecto, las propuestas productivas topábamos en el bloque anterior la emergencia energética que atravesamos los ecuatorianos. Las cámaras de comercio han dado a conocer hasta la fecha las pérdidas económicas en más de 7.500 millones de dólares, menos 5% de empleo a nivel nacional. Y conforme va la situación, esto se va a ir agravando. ¿Qué acciones para proteger, cuidar el empleo se han implementado o se están implementando desde la prefectura? Sí, es lamentable el impacto negativo de la crisis energética y en una provincia que es turística como la de Imbabura, hoteles, restaurantes, manufacturera también, el sector textil, en Otavalo, en Antonio Ante, se ve afectado. como medidas en la misma línea de aprovechar la infraestructura que tiene la provincia de Imbabura. También, desde muchos meses atrás, nos hemos reunido personalmente, le visité al subsecretario encargado del ferrocarril. Hemos hecho los análisis financieros necesarios, es sostenible también el ferrocarril, la operación del mismo. y esto podría generar un impacto positivo en todas las comunidades. La intención es que en cada estación se pueda hacer una feria de productos artesanales, de productos orgánicos, de la gastronomía tan diversa que tiene la provincia y poder dar oportunidades de empleo. De la misma manera que con IACHI esperamos que si el Ministerio de Obras Públicas que está a cargo no va a ejecutar de manera a largo plazo, de manera sostenible, la Prefectura lo puede hacer. Pero le vuelvo a hacer solamente esta pregunta que le hice en el bloque anterior. ¿Qué respuesta le han dado? Porque estamos a expensas, parece, de la voluntad de los organismos nacionales. Esa es nuestra preocupación. Lo he hecho oficialmente, personalmente, nos da mucha pena que el ferrocarril funcione una semana y otra semana no. Se cierra. La intención, tenemos la capacidad de gestión como Prefectura de Ibagura para que el ferrocarril sea sostenible y esperamos esa respuesta por parte del gobierno nacional. Una obra abandonada por algunos años atrás, ¿no? Así es, una obra que tuvo un impacto muy positivo, parroquias que tenían vida con el ferrocarril que cobraron vida como Salinas, por ejemplo, donde uno podía ir a comer, a visitar el Museo de la Sal, a disfrutar de la cultura, a bailar bomba, y las mujeres vendían sus artesanías. Hoy está abandonada, ¿no? Entonces, eso queremos para Imbabur. Sí, dentro de la competencia del gobierno provincial, esto del impulso al turismo y el hecho tan complicado de mantener el tema de Sergio Parque sin caer en la demagogia, sí me gustaría profundizar cómo van a reactivar desde el gobierno provincial la producción agrícola porque si se logra reactivar el perrocarril entre Utavales y Salinas, ¿qué vamos a ofrecer en esas estaciones del tren? Y si es que se reactiva el tren, lo que se busca también es reactivar la producción de los pueblitos que están conectados a la línea feria. en el tema de la producción, de impulsar la producción agrícola, ¿qué tienen pensado junto con los del tren sobre todo pensando en que Ibarra y sus cantones cercanos deben ya dar el paso hacia la exportación de los productos que aquí se dan? A ver, el tema de Geoparque, en estos 200 años en vez hemos tomado una decisión de pronto hacer actividades artísticas, lo que hemos decidido es promocionar nuestro paisaje, apoyamos la realización del Sudamericano de Escalada, en estos días se va a realizar la Vuelta Ciclística a la provincia de Imbabura porque creemos que estos eventos atraen aficionados, familiares y la provincia toma una dinámica importante, hemos apoyado las travesías de los lagos de Cuicocha de San Pablo que también son parte del Geoparque, creemos en el turismo deportivo y tan privilegiadas de Imbabura que también se pueden producir diferentes tipos de cultivos aquí en Imbabura y para exportar. En este crédito del BID una parte estamos ubicando para apoyar la exportación de aguacate por ejemplo con un centro logístico, dar asistencia técnica, construir reservorios en estos tiempos que hace falta mucho el agua, roturar el suelo, es decir, habilitar para la producción de frutales. Imbabura ya está exportando aguacate haz, está exportando mango, granadilla, hay tantos productos que pueden irse sumando arándanos por ejemplo, estuve el día sábado acompañando a la carga de huarango para exportar al Perú, la intención es de que tengan los agricultores siempre el respaldo y el acompañamiento de la prefectura que lo venimos haciendo y ojalá muchos más productores sigan sumando. Claro, porque lo importante sería que en el punto donde llegue el tren hay unas ferias productivas, es decir, darle mayores motivos no solo al turista sino al ciudadano local para que concurra a sus lugares, lo cual redundaría en reactivar la economía de los pobladores del sector, es decir, yo entendería que la reactivación del tren tiene que ir de la mano de la reactivación de la producción agrícola en cada lugar. La economía es un sistema y siempre hay efectos positivos directos e indirectos, imagínense una feria de productos orgánicos en Salinas por ejemplo, en Salinas en todas las faldas de Limbabura en las comunidades por donde pasa Miguel Egas San Roque San Antonio eso es lo que queremos y soñamos para Limbabura lo estamos haciendo hasta donde muchas veces se nos permite pero si pudiéramos tener el ferrocarril pudiéramos avanzar mucho más. ¿Y cuál sería la inversión? Porque ustedes ya tienen el proyecto como prefectura para la reactivación del tren claro, no una reactivación del tren como la que hizo recientemente el Ministerio de Obras Públicas estuvo un tiempo hubo un accidente y se cerró nuevamente hay emprendedores artesanos afectados en Antonio Ante por ejemplo en la estación por este cierre ¿cuál es la inversión y la sostenibilidad a largo plazo? A ver la inversión no es mayor porque prácticamente está construida toda la infraestructura habrá que resolver un tema en San Roque que se fue ahí un ducto Cajón ciertos temas menores de controles para que los vehículos no se crucen nosotros hemos estimado en cerca de 500 mil dólares pero ha habido la voluntad de los alcaldes de Otavalo y de Antonio Ante para también ser parte de este presupuesto ellos están dispuestos a poner recursos así hemos conversado y podríamos resolver ese tema de San Roque y comenzar a funcionar además el ferrocarril tiene muchos bienes inmuebles que arriendan como no un ingreso pero perfecto ¿cómo van a manejar si es que les adjudican ustedes la administración del tren? ¿van a crear otra empresa pública? la misma empresa pública que estamos pensando para la energía solar le podemos dar en el objeto también para administrar el ferrocarril con unidades de negocio independiente lo que queremos es evitar al máximo el gasto corriente la burocracia y podríamos incluso con los mismos funcionarios de la prefectura armar esta estructura de la empresa pública que bien así cerramos todo lo que se ha tratado hoy respecto de este tema de emergencia económica las propuestas y cómo se lo haría para reactivar verdaderamente lo económico a nuestra provincia estamos de vuelta con este diálogo con el prefecto de la provincia de Imbabura el economista Richard Calderón Saltos y con mi colega Edwin Toakiza señor prefecto al inicio de esta administración provincial uno de sus ejes propósitos objetivos y hasta motivaciones diríamos fue la inversión en obra pública algo que en nuestra provincia desde lo nacional no se ha visto desde hace algunos años atrás lamentablemente y usted le apuesta como principal inversión a la vialidad que es un desarrollo a la final esto se traduce en desarrollo ¿cómo ha sido hasta el momento la inversión en obra pública y esto a la vez como dinamizadora de la economía local que a veces mucha gente no entiende que las carreteras son importantes son prioritarias así es Inbabura estaba en los últimos lugares en vialidad cuando asumimos esta administración nos pusimos el desafío de al menos 150 kilómetros en adoquinado o asfaltado ya llevamos en este año y medio 100 kilómetros una vía en primer lugar cuando se la construye tiene un impacto directo en la zona porque el constructor normalmente requiere de albaniles de la zona de un restaurante de una farmacia de un hotel muchas veces para hospedarse y la obra pública ese es uno de los principios de quienes nos consideramos economistas heterodoxos que la inversión pública genera desarrollo y en ese sentido estamos construyendo varias obras viales que además una vez que se terminan tienen un impacto positivo en el turismo estuvimos este día sábado iniciando la obra del arcángel Yura Cruzito eso es dinamizar el geoparque porque si miramos es un balcón se puede observar a toda la ciudad al ayahuarcocha y disfrutar de la gastronomía que tienen ahí las comunidades ¿no? ahí son productos que dada la altura climática tiene usted habas mellocos papas choclos imagínese después de una de un ciclo paseos llegar allá y disfrutar de la gastronomía ese es el impacto positivo que queremos con las vías que hacemos en la provincia de Imbabura y que otras más estamos realizando en otros cantones si el énfasis que le habíamos observado en su gestión es que se adquirió equipo caminero hace poco tiempo y maquinaria que en fin le están dando cómo está funcionando la administración de las mismas porque se dijo que iban a manejar las juntas parroquiales están aportando realmente al mantenimiento de vías porque no podemos hablar de geoparque no podemos hablar de reactivación económica de turismo con unas vías que estén en mal estado así es al tener muchas vías lastradas solamente se necesita la intervención permanente de la maquinaria teníamos máquinas de 1978 que ya la mayoría las hemos rematado hoy tenemos una maquinaria moderna como se merece la provincia de Imbabura sin embargo la demanda sigue siendo alta porque una vía para una comunidad es la posibilidad de sacar sus productos agrícolas de ir a la escuela a los niños de ir al centro de salud ir al trabajo entonces sí hace falta todavía pero hemos resuelto en gran medida este problema y trabajamos con las 36 juntas parroquiales les apoyamos anualmente con un valor para mantenimiento vial aquí como les digo hay la voluntad de trabajar más allá de que un gobierno parroquial o un municipio sea de cualquier partido político existe esa total apertura y más aún cuando se trata de las vías de nuestra provincia siendo las buenas vías la vida de la gente de nuestra provincia como está en lo rural por ejemplo Cixipamba Pimampiro Urcuquí Inta como estamos en vías de lo que usted recibió cuánto se ha mejorado en Pimampiro se está haciendo una inversión histórica en este momento estamos con la vía de ingreso a Cixipamba por el entre el río entre el puente del Mataquí y el Guarango estamos prontos a firmar la vía Pimampiro Chugá vamos a iniciar la próxima semana la Pimampiro Mariano Acosta por ejemplo en Pimampiro el reto es que de Pimampiro podamos tener buenas vías a sus tres parroquias rurales para citar el ejemplo de Pimampiro en Cotacachi la Cotacachi Mantag una obra esperada que estamos ya en el proceso precontractual en Otavalo estamos ejecutando la Otavalo Quichinche haciendo los estudios de la circunvalación del lago San Pablo y varias vías internas de las comunidades en Antonio Ante hoy inauguramos la calle 20 de abril el adoquinado estamos haciendo los estudios de la Flores Vázquez y los anillos viales que integran a las comunidades vamos a terminar en el primer trimestre de este próximo año los 14 kilómetros de la vía Peguche San Antonio esa está demorada ¿qué pasó? sucedió que se inició la obra 15 días antes de mi gestión y por ese apresuramiento no se coordinó con los municipios y las empresas de agua potable y hemos tenido que ir al ritmo de los cambios de tubería que por cierto agradezco a las empresas de agua potable que nos han dado ese apoyo porque sin eso no podría avanzar la obra estamos ya nos falta aproximadamente un kilómetro en la parte de San Antonio y dos kilómetros en la parte de Otavalo en el inicio de Peguche a Quinchuqui y con eso estimamos que en el primer trimestre del próximo año tendremos esta vía importante que integra a tres cantones o sea hasta el momento están 100 kilómetros dijo usted de vías intervenidas por la prefectura y su meta es 150 ¿qué va a pasar el resto de la administración? vamos a superar esa meta ojalá lleguemos al doble vamos a seguir proponiendo el financiamiento inteligente porque las comunidades también están aportando creativo diría yo hay la voluntad de las de las parroquias de los barrios de las comunidades de contribuir con el 35% del valor de estas obras este es el programa Contigo Construimos y con esto estamos seguros que vamos a superar de largo los 150 kilómetros y dentro de lo urbano hay preocupación sobre todo aquí en la capital de la provincia ¿cómo está el tema de la piscina olímpica? el proyecto que ustedes habían propuesto incrementar una piscina más ¿cómo va eso? y el complejo turístico de Yuyococha que es una obra que se ha esperado por mucho tiempo y por muchas administraciones si unimos la categoría de turismo a lo deportivo podemos mediante este mecanismo también generar mucha dinámica económica en la provincia con la nueva piscina olímpica que es una una construcción de una piscina que tenga ya las especificaciones técnicas que sea cubierta queremos que vengan miles de aficionados para que se puedan organizar en Ibarra campeonatos mundiales de natación en Yuyococha en cambio el objetivo es la recreación para que la familia pueda pasear pueda disfrutar también de las piscinas tradicionales quienes de niños asistimos a Yuyococha ¿qué curso de avance está en ese proyecto? no, en este vamos a iniciar la actualización de los estudios y iniciaríamos la obra en el 2025 ¿se superó el problema que había? el problema técnico ahí más bien había un problema legal porque se declaró desierto ese concurso estamos resolviendo esos asuntos legales e inmediatamente arrancaríamos con Yuyococha que esa sería una contribución importante de la prefectura a la ciudad de Ibarra si lo de la piscina olímpica pero ¿cuándo estaría? esa iniciaríamos el próximo año estimo que a mediados de año podríamos estar iniciando la construcción de esa obra continuamos en este diálogo con el prefecto de la provincia de Imbabura ya en la última parte señor prefecto temas de coyuntura local nacional la crisis energética también ha salido ha sacado a flote ciertas divisiones en cuanto a temas políticos ¿cómo mira este tema en la provincia de Imbabura? prefecto si yo creo que es urgente que exista un modelo de gobierno un modelo económico en el país que resuelva definitivamente estos problemas que ya la ciudadanía no avanza más yo creo que la inversión pública es fundamental en estos momentos sobre todo en el tema energético y yo creo que el nuevo gobierno tiene este importante reto de ir aumentando la oferta energética por ejemplo y el 5 de febrero el 9 de febrero la ciudadanía democráticamente deberá tomar esta decisión bueno este ha sido el diálogo con el prefecto de la provincia de Imbabura el economista Richard Calderón Saltos gracias a mi colega Edwin Toakiza y a ustedes que nos han seguido y nos han escuchado muchas gracias muchas gracias esperamos sea esperanzador este acercamiento que hemos tenido para la posición la filosofía y el trabajo de la prefectura de Imbabura de Imbabura de Imbabura de Imbabura de Imbabura de Imbabura